Utilizando, digamos, armas, dos personas, increparon, digamos, al sereno de esa agencia, lo interceptaron, digamos, y ingresaron a la concesionaria y sustrajeron una suma de dinero considerable, de más de un millón y medio de pesos, y salieron del lugar sin ejercer ningún tipo de violencia, eso es lo más llamativo para nosotros. Entonces, ejercer violencia, salieron por un portón, es decir, que no tuvieron que romper nada, sacaron la traba, digamos, que tenía una traba en T, que tenía el portón, el portón corredizo, y salieron del lugar. Entonces, todo eso se está analizando, nosotros tenemos cámaras de seguridad donde perfectamente se ve bien, digamos, el movimiento de personas, estas dos personas de las que menciona el sereno, lo que pasa es que la dirección de Metropolitana, que también hay que destacar el trabajo de ellos, porque son distintas las divisiones que están trabajando en estos hechos, esta es la dirección metropolitana, a cargo del comisario Barrios, ellos son los que están trabajando en esta investigación, y la verdad que es un poco morroso, porque estamos con las cámaras de seguridad, hay que terminar de tomar testimoniales a personas que esa noche estaban trabajando en la avenida Independencia, y bueno, hay que tratar de localizarlos para que aporten datos, porque en las cámaras se ve perfectamente los movimientos de estas personas, y tenemos que tratar de dar con los autores el hecho, es lo que tenemos, digamos, como indicio, ¿entienden?, porque nosotros nos estamos manejando en este momento con lo que dijo el sereno, y con lo que sale en las cámaras de seguridad. ¡Gracias!